Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy Chiquilín Albornoz. Hoy vamos a hacer Turismo Aventura. Lo que ven ustedes de fondo en algún momento fue un circuito importante ferroviario que abarcaba la provincia de Entre Ríos. Lo vamos a recorrer y vamos a ver hasta dónde llega. Tiene una historia importante, pero los invito a que se queden en el canal y vean el video. ¡Suscríbete al canal! Este es el momento donde empezamos a transcurrir para tratar de llegar a una especie de puente que hay más adelante, desde que ahora lo van a ver ustedes. Pero lo interesante es que tenemos que pasar por mucha maleza. Hoy me acompaña Juan Manuel Bustafán, que está en cámara y también que no quiere salir mucho en la cámara, pero es una profesora que después la van a ver. Victoria tiene lugares hermosos que vamos a recorrer de a poquito, por eso lo vamos a denominar este tipo de segmento, a diferencia de otros videos que tiene este canal, Turismo Aventura. ¿Les gusta el título? Si les gusta, me dejan algún comentario abajo. ¡Abajo! ¡Abajo! Parte de la travesía es encontrar cosas o situaciones o momentos. Y algo de lo curioso es, por ejemplo, esta desembocadura que encontramos en este trayecto y vemos un pequeño, como una pequeña lagunita, por llamarlo de alguna forma. Es como un estanque de agua. Te da la sensación muchas veces de que tiene algún combustible, está muy grasoso y además de restos como gomas cubiertas. Es parte de lo que la humanidad le ha brindado por mucho tiempo a la naturaleza. Vamos a seguir por este sendero y les voy a mostrar la construcción del cual Victoria habla, que tiene muchísimos años. Vamos, ¿se siguen? Venimos siguiendo un sendero donde, supuestamente, hace muchos años, estaban las vías de este ferrocarril. Ahora el sendero se fue achicando y encontramos mucha maleza. Eso es un problema. Pero es interesante. Más allá de que te podés llevar alguna espina de recuerdo, es muy interesante a ver si logramos llegar a esa vieja estructura que en algún momento formó parte del pasaje de este ferrocarril. Vamos a ver si llegamos. No hay insectos, no hay mosquitos. Eso ya es algo, ¿no? Es importante. No, esperemos que no nos agarre la noche. Espero que este video les guste a todos ustedes. Les quiero agradecer fundamentalmente al señor Jorge Rubatino, de All Victoria en Facebook, donde él es un historiador que cuenta siempre cosas muy importantes. Y en la fanpage, que les voy a dejar en la descripción, van a encontrar el link para que puedan acceder a todo lo que es parte de la historia de esta vieja Victoria que lo queremos recorrer en este turismo aventurero que queremos hacer entre todos. Si me siguen en el canal, no se olviden de suscribirse, darle like a la campanita y todas esas cosas que ustedes ya saben. No los quiero aburrir. ¡Síganme los buenos! Cada vez falta menos. Estamos cerca. Todo eso que ustedes ven es el paso. Por ahí pasaba el tren, aparentemente. No hay restos de vías y más atrás. Pero sí podemos encontrar un paso de piedra, claramente, con estas bocas donde, obviamente, pasa el arroyo Corrales. Recorriendo las vías férreas, nos encontramos en la vieja estación de Antelo. Recordemos que el ferrocarril venía o iba desde Concepción del Uruguay a Nogoyá o de Nogoyá a Paraná o de Paraná a Nogoyá, viceversa. Se daban esos circuitos, pasaba por lo que era Febre, Antelo y luego terminaba en Victoria. Hay una historia tan rica e importante que hoy la vamos a recorrer. Estamos costeando el arroyo Corrales, en camino a esa famosa construcción, infraestructura, donde son como tres bocas y por arriba pasaba el ferrocarril. Es un paisaje muy lindo, muy cerca, obviamente, de Antelo, de la estación Antelo, pero lo vamos a recorrer entre todos. Hoy tenemos una linda caminata que queremos compartir con ustedes. ¡Vamos! Estamos llegando al final de este trayecto. Lo que hemos caminado, lo tuvimos que dividir en dos días. Después les voy a decir bien cuántos kilómetros en total hicimos, pero lo que van a ver es muy antiguo, es un lugar que se conserva. Pero nada mejor que ir a ese lugar. ¿Me parece? ¿Me siguen? Finalmente llegamos a la estructura que tanto les prometí. Estas tres bocas, que es un puente en realidad, por arriba pasaba el ferrocarril, que iba o venía desde Nogoyá o venía desde Febre o Paraná y que se iba hacia la ciudad de Victoria o viceversa. Fue creado en 1888 y después, posteriormente, en el último gobierno militar, fue cerrado el trayecto de lo que nosotros denominamos vía férrea. Pero es que rica es la historia. Además, la conservación no es de fácil acceso. Tenés que hacer varios kilómetros. Uno de los empresarios más importantes de la época, como Carlos Reciardo, aprovechaba muchísimo este circuito. Es más, hizo hacer un desvío hacia el Puente Verde, donde aprovechaba la cantera que fue encontrada, la leña de esa zona, y luego para ser transportada al Puerto Viejo. Cuánta riqueza. En el medio de la naturaleza, el Arroyo Corrales. Espero que todo esto les haya gustado. Hemos hecho un recorrido, nos hemos espinado, nos hemos lastimado un poquito, que es parte de la travesía, de este senderismo, que calculo que con el tiempo va a ser muy aprovechado aquí en la ciudad de Victoria. ¡Gracias! Sé que muchos de ustedes no lo conocen, y a través de estas imágenes impresionantes que ha tomado el señor Juan Manuel Gustafán, lo van a aprovechar. Yo soy Chiquilín Albornoz. Espero que les haya gustado el video. Lo dicho, lo de siempre. Si se quieren suscribir, me quieren acompañar con un like o compartirlo, será un placer. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!